Y ahí va el Geta que intenta estirarse en estos últimos instantes. Pedro León le cierra a Tenur, mete el centro. ¡Lo que ha fallado Lafita! ¡Lo que ha fallado Lafita! Parece mentira. ¡Qué oportunidad acaba de tener Ángel Lafita para darle la victoria al Getafe! Y ahí Guaita. ¡Uy! Lo que dudó Guaita. El centro de Pedro León cierra mucho Barragán para corregir. Cierra tanto que deja solo, absolutamente solo a Lafita, que quiere pegarle de primeras. Y al final ni siquiera impacta bien con el balón.